¿Qué tal amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos. Domingo 18 de febrero, ya pasamos la mitad del mes, ya nos queda menos de este mes con lo que tardó en irse enero y lo rapidito que se está yendo febrero. Pero aquí estamos, como todos los domingos con ustedes, de 9 a 10 en Concriterio Televisión. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y un placer reencontrarnos en esta noche. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos como cada domingo en este 18 de febrero. Le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro compañero Juan Luis Font, que se encuentra conectado desde muy temprano este domingo para compartir este programa con nosotros. Gracias y bienvenidos televidentes con Concriterio, gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos y rápidamente les presentamos a nuestra invitada de esta noche. Se trata de la ministra de Comunicaciones y Obra Pública, se trata de la ministra Yasmin de la Vega, a quien rápidamente le damos la bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias, ministra, por estar aquí. Vamos a hablar de los proyectos de comunicaciones y de la coyuntura de comunicaciones. Quizás lo primero, ministra, sea el puente este que creo que se estrelló un camión, ¿verdad?, y movió los cimientos. ¿Cómo está y qué puede esperar la ciudadanía mañana lunes? Sí. Mire, para contarle, buenas noches a todos, a todos los televidentes. Gracias, Pedro, gracias, Juan Luis, gracias, Claudia. La bienvenida. Gracias. Mire, este es un puente en el que estamos formando ahorita una comisión para poder tratarlo. El sábado mismo, el sábado mismo se presentó la Municipalidad de Guatemala, el alcalde, el Ministerio de Comunicaciones, la Dirección de Caminos. Mañana tenemos una reunión en CONRED, donde vamos a estar todas las instancias, igual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está apoyando. El día de hoy ya se había habilitado el paso, dado que se apuntalaron las columnas, las columnas que fueron dañadas se apuntalaron este fin de semana. mañana ya hay paso en el carril norte, o sea, sur a norte y norte a sur. Ya hay paso, excepto en la parte superior del puente Ebran. Ministra, pero ciertamente ese puente y ese accidente es apenas un reflejo de lo que usted va encontrando a cada paso que da dentro del Ministerio de Comunicaciones. La vemos lo que es público, por ejemplo, visitando un aeropuerto internacional, la Aurora, prácticamente destruido por fuera y por dentro. La vemos también hablando de incumplimiento de empresas que han sido contratadas para el recapeo, mantenimiento de carreteras que no han cumplido con su función. Por favor, explícale a la audiencia que nos está viendo, en términos generales, qué es lo que encuentra a su paso cada vez que avanza en la Administración de Comunicaciones e Infraestructura. Mire, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo tiene problema. O sea, en todo encontramos problema, contratos, obra de infraestructura abandonada, contratos no suscritos, contratos amarrados, sin presupuesto de respaldo. Mire, todo, cada cosa que vemos, la vemos y es un problema que resolver. Pero obviamente no nos vamos a centrar en estar resolviendo problemas, sino que tenemos que trabajar también. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. Hemos hecho recorrido por las instituciones, hemos hecho, estamos con comisiones haciendo auditoría, revisando contratos, revisando cómo está cada una de las instituciones y su situación de los contratos actuales. Sin embargo, pues las obras icónicas, usted me hablaba hoy en la mañana cómo está la infraestructura del país, pues está destruida, está destruida. Nos estamos preparando para el invierno, ¿qué le digo? Nos estamos preparando ya con la limpieza de carreteras. La semana entrante, a finales de la semana entrante, vamos a sacar un evento ya público, un evento en el que vamos a sacar 140 limpiezas de diferentes tramos de carreteras en todo el país. Y así como que en dos fases, en la fase de análisis, en la fase de ver lo que tenemos, pero al final también pensando en cómo vamos a responder a la población, cómo vamos a recuperar esas carreteras, viendo qué podemos hacer para el bacheo de las carreteras, viendo qué podemos hacer con los proyectos. Yo personalmente, en estas últimas semanas, he visitado, por ejemplo, el departamento de Guatemala, el departamento de Escuintla, el departamento de Quetzaltenango. Esta semana voy a ir a San Marcos, he ido al aeropuerto, he ido a los proyectos. A mí me gusta ir al campo, ver los proyectos, ver cómo está todo, no solo verlo en un papel. Y el aeropuerto, pues, es un claro ejemplo de cómo están todos los proyectos. Ministra, uno lo escucha a usted hablar, sin duda, esa es la realidad de la red vial de Guatemala, pero preocupa pensar que incluso usted, como nueva ministra, se aboque estrictamente a darle mantenimiento a la red vial, es decir, a recapear, a bachar la ruta, a tratar de volver a poner en pie lo que se encuentra postrado. Pero Guatemala no necesita solamente eso. Guatemala tiene el tráfico más lento de frontera a frontera en toda la región centroamericana y el más lento también de puerto a puerto en América Central. Estoy hablando de Puerto Quetzal hacia Puerto Barrios o hacia Santo Tomás de Castilla y de frontera de México a frontera de El Salvador. ¿Podemos confiar en que su administración va a lograr ampliar a cuatro carriles esas rutas tan relevantes y que vamos a poder tener una mejor movilidad, una mejor vialidad en el país a mediano plazo? Por supuesto, por supuesto. Ahí sí que las salidas hacia los puertos, hacia Puerto Santo Tomás, hacia el puerto Quetzal. En el tema de Escuintla, Puerto Quetzal, ustedes saben bien que están las alianzas público-privadas, que está ya contratada esta ruta, se tiene que ampliar, resolver los temas legales que tenemos en este momento para poder ampliar la ruta de esos carriles. Lo que es la ruta hacia Santo Tomás, tenemos que tomar desde el rancho hasta Teculután, que es con un préstamo del BID, luego de Teculután hacia Puerto Santo Tomás. Se está trabajando también con la Embajada de Taiwán, o sea, no es a corto plazo, pero sí está ya en ruta esto, o sea, ya está programado para poderlo hacer a mediano plazo. Ministra, desde la época, quiero yo recordar, Berrié Colón, se habla de la famosa deuda de arrastre, eso que se debe y que a veces no se ha hecho, a veces se ha hecho y no se ha pagado, a veces está mal hecho, pero bueno, el caso es que se debe, sabemos, o se puede saber, pero yo sé cuánto se debe y cómo se maneja una deuda que yo creo que es milmillonaria, con un presupuesto también milmillonario, pero evidentemente comprometido, ¿cómo entiende eso la población? Mire, es complicado, es difícil porque como bien se llama la deuda, es una deuda de arrastre, la han venido arrastrando y arrastrando y arrastrando, y pasa el tiempo, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones es de aproximadamente seis mil millones de quetzales y la deuda de arrastre al día de hoy es de trece mil millones de quetzales. Sí, o sea, necesitaríamos que yo parase el Ministerio y usar el presupuesto. Dos años, dos años, dos años, entonces, mire, es complicado, es complicado porque en este momento nos encontramos con esa deuda y vemos que esa deuda ha venido arrastrándose y arrastrándose y no se ha hecho nada por ello. Pero quizás para que la población y nuestra audiencia lo entienda bien, es constructoras o empresas que han concluido o prestado ya sus servicios, entregado productos y que se encuentran cobrándole al Estado de Guatemala. Trece millardos es ahora la deuda, pero corren intereses e incluso sabemos que existen ya litigios por fuera de Guatemala para que las empresas sean, pues, para que la deuda sea cancelada. Coloquémonos en el papel de esas empresas. Ya prestaron un servicio, ya terminaron un producto y ¿cómo se puede hacer? Es evidente que no esperamos que detenga el Ministerio, pero sí crear una comisión que pueda resolver todo eso en el tiempo más expedito posible. Así es, hay tramos carreteros que están judicializados, o sea, ya están en procesos, dice que judiciales, en los cuales hay que estudiar realmente cuál sería la salida. Le pongo, por ejemplo, el libramiento de Chimaltenango, está judicializado. La carretera de Oderbridge, la que está por Retaluleu, está judicializado. Desconocía, por ejemplo, otro tema, la carretera que está de Jalbatagua hacia la frontera con El Salvador. Cuando usted pasa y dice, no puede ser posible que no pueda, cuando usted entra a El Salvador, las carreteras lindas, pues, y esa carretera igual está, eso tiene años de años que la empresa constructora de esta ruta, demandó al Estado, ahora con daños y prejuicios, nosotros en esa ruta vamos a tratar de ver cómo lo podemos solucionar de alguna manera, porque, por ejemplo, en la ruta que está hacia Retaluleu, los cañeros, todos los ingenios azucareros contribuyen y bachean y limpian la ruta y la sacan adelante. Yo he iniciado algunos acercamientos para ver qué se puede hacer, porque el pueblo lo desconoce, o sea, el pueblo desconoce y solo pasa por la ruta hacia la frontera, que es tan turística, los salvadoreños que vienen hacia Guatemala y dicen, bueno, ¿y qué pasa con esa ruta? ¿Por qué no se acciona? Pero lo que sucede es que no se puede intervenir, mientras esté en un proceso judicial, solo puede intervenir iniciativa privada o alguna comunidad, no puede intervenir el Estado hasta no resolver eso. Yo desconozco en este momento cuánto se le debe a esa empresa, pero debe ser una buena cantidad que viene de dos, tres periodos atrás del ministerio, de gobierno. Ministra, ¿y no tienen ustedes todavía una estrategia legal establecida para lograr desentrampar esa judicialización, por ejemplo, de la ruta de Odebrecht y, finalmente, ampliar a cuatro carriles una de las carreteras más relevantes del país? Y bien, si eso no es posible, ¿hay una alternativa? ¿Puede lanzarse, por ejemplo, vía una alianza público-privada, una carretera paralela al Océano Pacífico que se construya con relativa agilidad? La verdad es que desde Cocales prácticamente hasta Coatepeque, los vehículos van bumper con bumper en esa carretera. Sí, sí, mire, nosotros recién tenemos 30 días de estar en el ministerio. Y créame, son 30 días que han sido bien corridos, que hemos visto todos los contratos, la mayoría de contratos y en todos hay problemas. Entonces, en todos hay problemas. Vemos las obras, el caso del aeropuerto, sin ir muy lejos, el caso del aeropuerto es serio. Es serio porque usted va a un aeropuerto internacional de la Aurora. Ahora, ¿cuántos turistas vienen al aeropuerto? Es la cara de nuestro país, nuestro país es lindo, es un país lleno de volcanes, de tantas bellezas. Y cuando usted entra al aeropuerto, es un desorden, es un caos total. ¿Es corrupción o...? O es incapacidad, quiero decir. O fue incapacidad, que A y B serían lo mismo, pero ¿cómo nos explicamos qué ocurrió ahí? Mire, ahí hay de todo, o sea, ahí hay de todo. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted que la faja donde bajan las maletas del tercer nivel y que caen para que se las lleven al avión, era hace ocho años la faja más moderna de Centroamérica? Era la faja más moderna de Centroamérica y ahora está completamente parada. Ya las maletas las tienen que llevar a mano y ponerles el scan y luego pasarlas al avión. ¿Por qué? Porque no le dieron mantenimiento. Entonces, ¿cómo ve usted que un equipo tan moderno se haya perdido? O sea, por falta de mantenimiento. Va usted a los baños. ¿Cómo entra usted a un baño y hay cuatro retretes y de eso solo uno sirve? O el aire acondicionado. O el aire acondicionado. ¿Pero qué pasó? Ya hay una explicación. Una mala administración. O sea, si yo tengo a mi cargo este salón, pues lo tengo que mantener nítido como lo tienen ustedes, lo tengo que mantener, tengo que darle mantenimiento. Esto sí es mi responsabilidad. Pero, ¿cómo me explico yo? Usted entra al sótano del aeropuerto y no se imagina lo que hay ahí. Una suciedad, cosas tiradas por todos lados. Parece un taller mecánico, así como lo oye. Hay posibilidad, por lo que dice Claudia y los tres, ¿verdad? O los cuatro, porque Juan Luis no ha hablado, pero supongo que concurre en esta impresión. Hay posibilidad de un señor que ha estado ocho años en la administración, procesarlo. Es decir, mandarlo a juicio porque uno puede cometer un error, uno no puede poner flores y otro pone flores, pero luego la cinta de mantenimiento es propia del ejercicio. Ese abandono de funciones que suelen ser delitos. No hay manera de procesar, llevar a los tribunales a esas personas que, bueno, después de ocho años no es que haya un error, es que hay una desidia. Así es, así es. Así la ha calificado el presidente de la República, como una inacción o una falta de conciencia, una falta de trabajo, porque si mi responsabilidad es trabajar ahí, en ese lugar, ¿cómo puede esperar usted que todas las instalaciones del aeropuerto son una vergüenza? Llegaron los ascensores, llevaron las gradas eléctricas, rompieron el techo para bajar las gradas eléctricas, el techo. Que vinieron montadas en vez de venir desarmadas. Sí, rompieron el techo, el techo se está cayendo, cuando usted ve las gradas enfrente, y bueno, ¿y qué pasa con estas gradas? Fíjese que las gradas son más pequeñas, entonces las gradas no caben. Y luego los ascensores hay que romper, rompieron el cubo donde se ponen los ascensores para meter los nuevos ascensores. Es un desastre como está ahorita toda la terminal aérea. Y ahí, mire, basura por todos lados, cajas por todos lados, metal, no se explica. Y luego usted sale, sale al segundo contrato que suscriben para arreglar la pista de taxeo. Cuando yo llegué al ministerio, parado el contrato. Bueno, ¿y por qué está parado el contrato? ¿Cuál fue la razón que le dieron? Condiciones climáticas. Por condiciones climáticas, yo digo en verano. No sé si será por el viento, ¿verdad? El viento, condiciones climáticas. Mire, dan el anticipo en un mes de junio, el 15 de junio del contrato, de 109 millones para 3 kilómetros de pista por un ancho de 40 metros. Ahí, dan el anticipo el 15 de junio. Y el 30 de junio, 1 de julio, suspenden el contrato. O sea, suspenden el contrato por condiciones climáticas. Y lo suspenden durante siete meses. Y cuando nosotros llegamos, oh sorpresa, ya empiezan a llevar maquinaria, ya empiezan a llevar materiales, y empiezan a trabajar. Y todavía dicen que tienen que tener un pago adelantado para continuar, porque tienen que invertir en asfalto, invertir en esto. Y no llevan ni 400 metros terminados. Entonces, mire, los dos contratos son son una inexplicable. Vamos a ir a un corte y don Juan Luis regresa con la siguiente pregunta. No se nos vaya, ministra, que nos está dejando, nos está dando la noche, pero bueno, vamos a seguir un ratito más. Volvemos. Muy bien, don Juan Luis, tú tienes la pregunta. Ministra, que hoy nos está acompañando Jasmine de la Vega, es la ministra de Comunicaciones del gobierno de Bernardo Arevalo. Ministra, gracias por hacernos esa descripción. Prácticamente nos está diciendo en qué situación de desastre se encuentra no solo la red vial, sino el propio Ministerio de Comunicaciones. Pero de ahí surge mi pregunta. Si el desastre es tal, ¿por qué nombra como viceministro a alguien como David Soler Monjía, quien era asesor de un antiguo viceministro, el señor Letona, en la época de Alejandro Llamatey? ¿Por qué confiar en alguien que ya estaba en la administración? Mire, en la administración, como en la administración pública, como en la administración privada, siempre hay personas que en alguna medida son buenos profesionales. En lo personal, a David Munguía lo conozco yo, o sea, lo tomé realmente porque yo lo conocía desde antes. Sé que es un abogado, un abogado probo, es un abogado trabajador, que ha tenido una carrera en el Congreso, en el Ministerio, en todos lados. Y, obviamente, la persona que nos ha dado la información, digamos, no la información, sino que nos ha hecho ver cómo están todos los conceptos. Sí, digamos que indistintamente de las personas siempre hay gente que es aprovechable. Buenos profesionales, o sea, en el Estado hay profesionales que son de calidad, no todo el Estado, no toda la administración, imagínense, el Estado es grandísimo, como la administración del Estado, cuántos profesionales pueden haber, y no todos son malos, definitivamente. Yo es la única persona que ubiqué ahí en el Ministerio que sé que es un profesional pro. Ministra, prácticamente la descripción que usted nos da del aeropuerto La Aurora, de esa carretera de Odebrecht, de ese tramo de Jalpatahua hacia El Salvador, nos pinta que usted entra a un país que está completamente en ruinas. La pregunta que tenemos los guatemaltecos es cuánto tiempo se necesita para reconstruir ese país que está en ruinas y qué señales podemos ver. Ahora que decía estoy preparando los contratos de limpieza para el invierno, para la temporada de lluvias, yo pensaba nuevamente vamos a ver el libramiento de Chimaltemanango derrumbarse, desboronarse y bloquearnos el paso de esa carretera. Lo que sucede es que como gobierno, como ministerio, no lo podemos tocar, porque el contrato en este momento está judicializado, no lo podemos tocar, la ley no nos lo permite. Nosotros estamos haciendo en este momento acciones cortas en estos 30 días, como le digo, las limpiezas de carreteras. Le voy a contar otra historia, otra historia que no le conté increíble. Las zonas viales, en caminos hay 14 zonas viales. Las 14 zonas viales estaban jugando food, jugando cartas, cualquier cosa, menos trabajando. Reunimos a todos los profesionales, la gente de las zonas viales y los pusimos a trabajar. Le dijimos el país lo necesita, se me van a trabajar todos. Y ahora usted va a las carreteras y están empezando ya a limpiar carreteras. Ese es su trabajo en este momento, las hemos activado nuevamente. Y así acciones cortas preparándonos para el invierno, porque si nosotros no limpiamos las carreteras, si nosotros no chapeamos, si no limpiamos cunetas, lo que pasa es que se asolvan las rutas principales. Al mismo tiempo que estamos viendo cómo iniciamos con las mismas zonas viales también, procesos de señalización, de señalización, de bacheo. Pero son 30 días, Claudia. O sea, estamos... ¿Y cuán amarrados están? O sea, ¿cuántos contratos ha dejado el otro gobierno que usted dice, bueno, me los quiero quitar, pero no puedo? Por ejemplo, que tengan cláusulas de rescisión contractuales que cuesten más el collar que el perro, como se suele decir. ¿Qué tan amarrados están para comprender entre la deuda arrastre, lo que hay, y lo que están amarrados, bueno, entender un poco el tiempo? Mire, hay muchísimos contratos que dejaron firmados, contratos firmados que no vamos a hacer honor a los mismos. ¿Debido a qué? Que no hay soporte presupuestario, no hay soporte presupuestario para continuarlo. Hay contratos que dieron el anticipo, que dieron el anticipo de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Amarrados, o sea, los dejaron amarrados para poderlos continuar este año. Eso los tenemos que analizar, ver qué contratos son para rescindirlos, o sea, ver qué podemos hacer con esos contratos. Tal vez si no se logran rescindir, por si no tienen soporte presupuestario, no vamos a estar pidiendo soporte presupuestario para contratos que no proceden en este momento. Y así otros contratos que no tienen presupuesto, pero nosotros prioritariamente hemos tomado contratos que tienen avances de 70, de 80, 90, para lograr terminar los proyectos. Pero obviamente estamos revisando esos contratos para ver si compensamos en alguna medida los precios que tienen adicionales estos contratos, porque no quiere decir que son contratos que están bien negociados. O sea, en esta semana, por ejemplo, vamos a llamar a contratistas con una comisión completa del ministerio para plantearles, bueno, ustedes desean seguir trabajando sus rutas, ok, pero las vamos a trabajar de esta manera, lo vamos a hacer de esta manera, no vamos a continuar con lo que dejaron negociado a precios que no son de mercado. Eso sí lo vamos a hacer. Ministra, eso me parece relevante. Precios que no son de mercado, ya desde el gobierno pasado se explicaba que el precio de kilómetro de carretera en Guatemala es por lo menos el doble del precio de kilómetro en El Salvador y en otros países de América Central. Ustedes como Ministerio de Comunicaciones van a racionalizar esos precios? ¿Cuál va a ser su referente para establecer que puede hacer rendir más el dinero público a la hora de construir carreteras? Mire, yo considero que si trabajamos con transparencia, si trabajamos bien de una manera correcta con precios de mercado, mire, el ministerio con el presupuesto que tiene podemos hacer hasta el doble de lo que se ha hecho usualmente. Eso es nuestra intención, lo queremos lograr y lo vamos a lograr. Todos los precios, si le hablo, tenemos ya comisiones instaladas de control de precios. Ya hicimos las famosas secciones de costos, las habían eliminado. Los controles de las carreteras, que existía un sistema que se ve en unas pantallas de cómo están las carreteras del país, ya no existían. Todo eso lo estamos recuperando, lo estamos volviendo otra vez a implementar. Nuestras secciones de costos ya están trabajando, ya tenemos costos establecidos de cada uno de los, de muchos contratos que tenemos ya y por eso le digo, nos vamos a sentar a ver eso. ¿Eso implica revisar, eso implica, por ejemplo, descubrir que hay un contrato que está en donde la obra se encuentra sobrevalorada? Sí. ¿Qué va a pasar entonces? Pues tendrán que compensar con obra o negociarlos, porque yo no me puedo permitir llegar al final de un contrato que yo no estoy completamente convencida que ese es su precio final. Claro, usted encuentra un ministerio atrapado a contratos, por ejemplo, de un puente que cuesta, que se cerró el contrato por 100 millones y el contrato se cerró por 100 millones. Así es. Nos decía ahora la regla del 30%, que llega a descubrirla el Ministerio de Comunicaciones y esa regla de tres no existe, sino es una regla del 30%. Explíquenos, por favor, porque está encontrando no solo un ministerio que estuvo en manos de ineficientes por ocho años, sino también un ministerio donde hay corrupción. Así es. Entonces, tenemos que corregirlo. O sea, tenemos que corregir, pero yo no voy a parar el ministerio, no voy a parar el país, pero sí tengo que buscar mecanismos de cómo terminar con los proyectos que ya están iniciados, con los proyectos que se necesitan para Guatemala, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo de la mejor manera. Yo le pongo un ejemplo. Acabamos de detectar, por ejemplo, en los costos de señalización, los de señalización, contratos de señalización, muchos contratos de señalización, donde están el doble, el doble, si no el 60% de los costos adicionales. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros de aquí en adelante saquemos licitaciones públicas, las vamos a hacer públicas, como son las licitaciones, no que vengo yo y saco una licitación, la subo a Guatecompras y a la media hora ya la bajé. Pero en construcción de obra pública lo que ha ocurrido es el siguiente fenómeno. Las antiguas constructoras salieron prácticamente de competencia a raíz de todos los procesos del 2015 y 2016 y estas le dejaron el paso a constructoras que están en manos de políticos. Es así como muchos políticos cobraron autonomía del poder económico estableciendo sus propias constructoras. ¿Qué significa? ¿Una nueva barrida de esas constructoras? No, lo que sucede es que en el momento en que usted hace un proceso público y lo hace transparente y lo da a conocer, no se mete a Guatecompras, al portal de Guatecompras, sube una cotización y la media hora la baja y ¿qué le resulta? Un contratista que ya estaba posiblemente con dedicatoria la vio y oferta única, oferente único. Eso es lo que se daba. ¿Por qué? Porque ya había forma de hacerlo. En el caso de señalización, ¿qué? Hay cuatro empresas. A, B y C ganan un grupo. C, B, A otra vez. B, A, C. O sea, son los mismos, son los mismos, pero si usted, así como lo estoy diciendo yo hoy aquí, ante los televidentes, si usted lo hace público, con cámaras lo hace público, lo anuncia, el proceso va a generar confianza porque van a ver que se está trabajando con transparencia. Desde las mismas juntas de licitación eran las mismas tres personas, las mismas tres personas eran las que adjudicaban, las que veían todo el tiempo. Eso no puede ser así. Ministra, quiero pedirle que acepte quedarse con nosotros un segmento más. Tenemos muchas preguntas de parte de nuestros televidentes. Mire, ellos le están preguntando a usted sobre qué va a ocurrir con el puente Belice. Ellos están preguntando también qué va a pasar con la autopista Palín-Escuintla. Y luego, aunque usted ya lo mencionó, usted dice que van a resolverse las dificultades legales para la alianza público-privada de Escuintla hacia Puerto Quetzal. están volviendo a preguntar nuestros televidentes también sobre ese tema. Y luego, frente a su respuesta de que se encuentran judicializadas las carreteras, por ejemplo, la ampliación a cuatro carriles de Cocales hacia Tecún-Omán, le preguntan qué alternativa tiene el gobierno de Bernardo Arevalo para que pueda construirse ya sea otra ruta o finalmente terminarse con esa judicialización y ampliar esa carretera. ¿Le parece que vayamos a la pausa y volvamos con usted de nuevo para que ofrezca respuesta? Muy bien, de regreso tenemos a la ministra de Comunicaciones. Había varias preguntas. Con Luis, dejo de hecho planteadas. La del puente Belice. Y la autopista Palín-Escuintla, Pedro. Ok, ok. Y la de la autopista, pues muy bien. Ok. Con las dos. Con las dos, con las dos. Ok. Con el puente Belice dos. El puente Belice dos, pues lo hemos encontrado que el año recién en noviembre del año pasado le dieron al, le pusieron al proyecto diseño y construcción puente Belice dos. Dieron 50 millones de quetzales para el diseño y luego dan 140 para la construcción. O sea, en total son casi 190 quetzales los que, no, 190 millones. Millones. Millones los que se, dieron para el puente Belice dos. Y cuando usted ve el diseño, la fase del diseño, ¿en qué momento? Pues 50 millones para diseñar y resulta que en la fase del diseño no está considerado. Hay postes de alta, de alta tensión de que pertenecen a Trexa que pasan hasta dos años. El trámite era poderlo mover. En toda la vía del tren están los derechos de paso, hay vivienda. Eso hay que socializarlo, eso hay que negociar los derechos de paso. ¿Cómo voy yo entonces a empezar la construcción? ¿Cómo voy a avanzar en la construcción si tengo eso que no es a corto plazo? Ese contrato es otro que lo vamos a revisar, lo tenemos que ver, tenemos que ver la conveniencia o no. entiendo que ese contrato es para el Metroriel que va a pasar por ahí, pero tenemos que hablar también igual, la semana entrante está citada la empresa para poder hablar sobre ese contrato. O sea, no podemos seguir, yo no puedo seguir bajo la base de contratos que han sido mal planteados. No es posible que en noviembre y diciembre se ha dado un anticipo en las dos fases para la construcción de ese puente y tengo todos esos problemas para poderlo hacer. Primero hay que revisar también, es un contrato que era de 1.200 millones de quetzales y en un mes se convirtió en 1.700 millones de quetzales. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya nos respondió sobre Puente Belice y es una solución a mediano plazo. Carretera. La autopista. La autopista hacia el puerto Quetzal. Esta autopista hacia el puerto Quetzal es una alianza público-privada que está aceptada ya, o sea, por el Congreso, fue autorizada, igual, procede igual. Tenemos que hablar, llamar al consorcio que en este caso es SIVA, en este caso es SIVA para poder revisar los tiempos de ejecución, los tiempos para cumplimiento de esto. Yo sí creo, sí creo que es la forma de iniciar con alianzas públicas-privadas porque si usted se da cuenta cuánto debe el Ministerio de Comunicaciones en deuda de arrastre, cuánto necesita para ejecutar tantos proyectos y el gobierno no tiene dinero para hacerlo todo, para hacerlo todo. ya estamos hablando de todo este desorden que ha llegado a encontrar en contratos, en señalización, en limpieza y los planes estratégicos, ¿qué espacio queda para sus propios planes? Para aquello que usted se quiera trazar y que el gobierno del presidente Arevalo quiera entregarle a la población guatemalteca, ¿cuáles son? Si podemos escucharlos. Sí, mire, uno de los planes estratégicos del gobierno, del plan de gobierno son los caminos rurales y los caminos rurales sí están contemplados, hay una unidad específica en la Dirección General de Caminos de Caminos Rurales, ¿por qué? Porque si usted viene y ejecútalos, ya hay un grupo trabajando en esto, ya se están viendo los recursos para poderlo hacer, dado que si usted conecta a las poblaciones que son carreteras terciarias, en este caso los caminos rurales, logra usted conectar carreteras hacia la población principal, le da desarrollo, es algo complejo porque le da telecomunicaciones, le da vivienda, le da todo, y todo y el transporte, pueden sacar sus productos, o sea, es desarrollo, desarrollo para las poblaciones, ese es parte del plan de trabajo del presidente y lo vamos a llevar a cabo, el tema de caminos rurales. Ministra, con las comunicaciones, me refiero, con las construcciones ha habido, bueno, yo he tenido, no sé si existe eso, una percepción de que todas las empresas constructoras son un desastre y todas van a robar, pero bueno, aquí hay una cámara de construcción con gente muy capaz, hay que decirlo, y hay empresas internacionales que no juegan su prestigio por 20, ni por 20 millones porque tienen un prestigio internacional en otros países, quitando esos malvados que tradicionalmente acuden a estas cuestiones, ¿hay una capacidad logística suficiente para que cuando usted saque los concursos públicos haya elemento y capacidad en el país para acometerlo con decencia? Claro que sí, todo depende del propósito que se tenga de trabajo, de transparencia, de inclusión, es que tal vez esto era muy cerrado con un pequeño grupo, pero en la medida como le comento, que usted lo saque a licitación pública y que las licitaciones públicas sean conocidas por todos, que dé confianza que haya juntas calificadoras probas, que se vea que se está trabajando en el ministerio, esto va a generar confianza, esto va a generar amplitud, ya no se va a dar eso intencionalmente de venir y colocar un evento en Guatecompras media hora y después cancelarlo, es que eso no tiene nombre, ¿cómo voy yo? Bueno, sí tiene nombre, tiene nombre a quien se le asignaba normalmente, ¿verdad? tenía nombre, tenía nombre, eso terminó, eso terminó, los procesos se van a comunicar por todos, los medios, por los medios de comunicación, cuando abramos plicas, cuando se vea, entonces esto va a ir despertando más participación, va a despertar más confianza, no puedo contar yo con cuatro empresas para señalización y son los mismos y los mismos y los mismos, eso no puede ser. Ministra, usted tiene un equipo legal suficientemente sólido en el ministerio de comunicaciones que le permita trazar una estrategia, por ejemplo, para pelear tanto por los contratos lesivos o incorrectos que le dejaron a usted comprometidos en el ministerio, como también para trazar una estrategia que permita desjudicializar o resolver de una vez por todas esas carreteras tan vitales para el país que se encuentran bajo conflicto y que en las cuales se requiere trabajar rápidamente, tiene un equipo legal, trabaja con la Procuraduría General de la Nación, que están haciendo en esta materia, no podemos pasar otros cuatro años sin que se amplíen las carreteras. Así es, así es, para comentarle Juan Luis, hemos iniciado, hemos iniciado y bueno, inicialmente lo que solicitamos fue apoyo a la Contraloría General de Cuentas para que nos acompañe en todo el proceso, tenemos un equipo legal ya instalado en el ministerio en cada una de las instituciones, al mismo tiempo solicitamos a la Procuraduría General de la Nación también el apoyo, ya hay abogados apoyándonos por parte de Presidencia, también por parte de Procuraduría General de la Nación, el comisionado recién nombrado contra la corrupción, el licenciado Palomo Vila nos empezará a apoyar a partir de la semana entrante, o sea, tenemos a todos los entes, a todos los entes apoyándonos, a todos los entes apoyándonos para poder resolver juntos esta situación, nosotros como Ministerio de Comunicaciones a como nos dejaron esto, no lo podemos hacer solos, necesitamos de un apoyo de las instituciones involucradas en todo este proceso. Yo quiero volver a mi pregunta, está toda esta corrupción, está toda esta ineficiencia, ineficacia a la que usted se presenta y le digo planes estratégicos, que nos entrega el gobierno de Bernardo Arevalo y me menciona caminos rurales, nuevas rutas, ¿acaso cabe en esa proyección de primer año, segundo año, nuevas rutas para los guatemaltecos? Sí, es que mire, los caminos rurales son, le hablé como un ejemplo de todo, los caminos rurales son rutas terciarias, pero tenemos también rutas secundarias por hacer, nuestra prioridad obviamente es terminar todo lo que está tirado, todo lo que está tirado, todo lo que está destruido, pero hay muchas rutas primarias que van a conectar a diferentes departamentos, que van a conectar a diferentes rutas que también están en el plan de este, de trabajo, pero igual como le digo tenemos 30 días Claudia y hemos encontrado de todo, entonces sí nos nos ha costado, nos ha costado, pero sí estamos en esa línea, créame, nuestros equipos no han descansado, hemos trabajado muchísimas horas viendo todo esto, cómo nos activamos, hemos hecho comandos de, no diría de ataques, sino comandos de trabajo para cada una de las áreas específicas, sí lo vamos a lograr, lo vamos a lograr poco a poco, pero vamos a lograrlo, tenemos que conectar al país, tenemos que trabajar las rutas principales, tenemos que ampliar las rutas, el transporte cada vez aumenta más, el transporte de productos, el transporte pesado, cada vez. Hay varios comentarios ministra, contrapuestos entre los que dicen ya déjenla en paz, textualmente, que solo lleva un mes y llevan razón, y llevan razón. Pero hay otros que dicen despacio que llevamos prisa y que esa luna de miel y esa paciencia. Que ya quieren el ansia de que usted haga una autopista de cuatro carriles de aquí a Tecunumán. No sé si Juan Luis tendrá alguna pregunta más, pero ¿cuál sería un mensaje a las personas que la están viendo en relación con el tiempo, en relación, o sea, explicarle un poco, aunque uno se para y lo entiende, explicarles a los 30 días qué se puede pedir y, bueno, ¿cuál es el escenario? No sé si usted quiere dar unas palabras a quienes nos ven. Bueno, mire, como bien lo dice usted, llevamos 30 días, hay muchísimo por hacer. El ministerio, tal vez los oyentes no lo saben, el ministerio tiene cinco brazos ejecutores, no es solo carretera, no es solo infraestructura. El ministerio se llama de comunicaciones, transporte, obra pública, infraestructura y vivienda y en la obra pública tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos edificios, tenemos también temas de seguridad, o sea, es muchísimo lo que abarca el ministerio y créame, tenemos unos equipos capaces, hemos llevado desde viceministros hasta directores que me han apoyado, es un equipo que ha trabajado en estos 30 días duro, pero hemos encontrado tanto desorden, tanta ineficiencia, tanto, pero lo importante es la voluntad, queremos trabajar con transparencia, queremos trabajar generando confianza en la población, que confíen que estamos conscientes de la situación que nos dejaron, de la situación en que está el país y que lo vamos a afrontar y lo vamos a sacar adelante, solo pedimos tiempo, obviamente, tiempo y vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a generar confianza, con transparencia y yo, mi compromiso es poder hacer en el tiempo que pueda, lo más que pueda cubrir y vamos a hacer más, con ese presupuesto vamos a hacer más de lo que se ha hecho usualmente, porque lo vamos a trabajar bien, vamos a hacer las cosas bien como deben ser. Ministra, usted tiene relación, va a entrar en relación con la Cámara Guatemala de la Construcción, ¿le parece que el expertise que ellos tienen puede resultar útil para su gestión? Mire, el expertise de todos los guatemaltecos, o sea, la Cámara de la Construcción no está lejos de poder participar, así como puede participar todas las constructoras serias, constructoras serias, constructoras de prestigio, la participación está abierta, el Ministerio ha abierto sus puertas a todos, a todos para participar en todas las ramas que tiene, como le digo, Juan Luis, no es solo carreteras, tenemos vivienda, tenemos comunicaciones, tenemos de todo, hemos sido abiertos, vamos a hacer todos los procesos abiertos, los vamos a dar a conocer y eso va a generar conciencia, va a generar confianza, yo le apuesto a la confianza y a la transparencia y a trabajar con dedicación, con esmero, con identificación y con deseo de hacer las cosas bien. Muy bien, Desde Petén le está preguntando por el puente de Sagarché, yo sé que hemos extendido demasiado esta entrevista con la Ministra a quien inicialmente le pedimos solo media hora de acompañamiento esta noche, pero le preguntan incluso por el puente sobre el río La Pasión en Sagarché, algo que decir al respecto. Es otro de los retos que tenemos también, es otro de los retos que tenemos pero como le comentaba Juan Luis es tanto en todo el país, mire, son puentes, son carreteras, son caminos rurales, es tanto, tanto, tanto que tenemos que levantar la red vial del país. Muy bien, Ministra, muchísimas gracias por haber extendido la entrevista y por haber venido personalmente, yo creo que ahora nos vamos a quedar comentando nosotros, pero yo creo que ha quedado un panorama desolador, pero muchas veces ese coscorrón que a uno lo despierta es bueno, es bueno sentirlo y saber, así que muy amable por estar, ánimo, suerte y en fin, en algunos meses veremos cómo va todo. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a este segmento dedicado a su salud. Hoy le doy la bienvenida y saludo al doctor Adrián Valtés, sea ginecólogo y vamos a hablar doctor sobre un tema en el que estamos todos involucrados prácticamente. Bienvenido a Concriterio. Muy buenas noches y muchas gracias. Sabe que un decir muy común es que lo único regular de la menstruación es que es irregular, pero yo quiero que hablemos de aquellas irregularidades, aquellos trastornos que ya no son comunes y a los que debemos prestar especial atención. Sí, el trastorno de irregularidad menstrual dependiendo del grupo etario va a tener diferentes causales u orígenes. En la juventud generalmente se produce sobre todo en las niñas por mal funcionamiento ovárico, síndrome ovario poliquístico. En las mujeres en edad fértil puede ser por el uso inadecuado de sustancias hormonales, anticonceptivos de depósito, anticonceptivos de uso intrauterino de tipo hormonal, los implantes subdérmicos y además de ello algunas enfermedades subsecuentes o subyacentes en la mujer como por ejemplo diabetes, endometriosis, adenomiosis, fibromatosis uterina. Hay muchas causales, es durante la consulta ginecológica que el doctor a través de la entrevista correspondiente podrá llegar a determinar los medios diagnósticos y el tratamiento que debe seguir la paciente. Doctor, ¿y qué tan frecuente es de que las mujeres presenten este tipo de trastornos que nos ha descrito? Es muy, muy frecuente. En la edad fértil generalmente se produce por el fallo ovárico o un trastorno ovárico que puede ser corregible inmediatamente luego de la consulta ginecológica. Lo más frecuente que vemos en mujeres jóvenes es el síndrome de ovario poliquístico y en las mujeres en edad madura, es decir, entre los 45 y 55 años, el periodo perimenopáusico donde ya hay procesos de irregularidad por trastorno hormonal, generalmente la pérdida de las hormonas estrogénicas. Doctor, una última pregunta para terminar. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos trastornos y para mejorar la calidad de nuestra vida? Primero, la consulta especializada con el ginecólogo y segundo, el ginecólogo determinará cuál es el mejor tratamiento, pero actualmente contamos con tratamientos no sólo de origen hormonal, sino que también de origen natural que permiten regularizar y tratar estos trastornos. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos de usted. Le deseo una feliz noche y una excelente semana. Que Dios la bendiga igual para ustedes. Gracias. Muy bien, pues aquí de regreso, no sé ustedes, pero a mí se me quedó el cuerpo para tomarme una sopa calentita de zanahoria o de espinaca después de escuchar a la ministra. Este panorama que nos hace, que es un, perdón por la palabra, es un bofetón que lo pone a uno en el lugar de cómo está el país en relación con la infraestructura. A mí me impresionó un caso detrás de otro, un contrato, una manera, bueno, ustedes lo han oído igual que yo. ¿Qué va a ocurrir? Pues hay que dar tiempo y generar lo que ya dice, transparencia y confianza. No queda de otro. No sé, Juan Luis Claudia, qué comentarios tienen ustedes o cómo se les quedó el cuerpo si fue como a mí o se quedaron más o menos intranquilos. Bueno, yo honradamente no me siento sorprendido. Creo que a lo largo de todo el gobierno de Alejandro Llamatey estuvimos describiendo como periodistas el volumen grande de negocios y contrataciones notoriamente vinculadas a intereses políticos desde un ministerio de comunicaciones que favoreció por ejemplo los primos del director de caminos al inicio de la administración al entonces presidente del Congreso de la República don Alan Rodríguez a diputados como el señor García Silva en el Incibume que también depende del Ministerio de Comunicaciones y todo esto en realidad denunciado delante de la Contraloría y delante del Ministerio Público pues gozó de la impunidad impunidad para la corrupción que es exactamente lo que ha brindado el sistema legal guatemalteco que por otra parte somete a enormes dificultades la resolución de conflictos como los que describía hoy la ministra entonces a mí no me sorprende todo lo que ella nos ha venido a describir pero ha repetido varias veces solo tengo 30 días de estar en el cargo todavía nos estamos terminando de enterar de cómo está la situación y encontramos una gran cantidad de dificultades me parece que inicia diciendo que la primera idea o el primer objetivo es desarrollar recuperar las carreteras bachar recapear recuperar las carreteras pero no nos habla de algo que los guatemaltecos deseamos verdaderamente y es que se amplíe la capacidad de la red vial del país para que se pueda circular con mucha mayor agilidad de una manera mucho más segura entre puntos fundamentales como la frontera con México en Ciudad Tecunumán hasta la frontera con El Salvador en Ciudad Pedro de Alvarado me parece que la ministra todavía no nos transmite cuáles son esas prioridades estratégicas y tampoco nos transmite sino hasta que se le pregunta mucho si hay un plan específico para establecer cuál es la ruta judicial que se tiene que seguir para liberar las carreteras que se encuentran atrapadas las obras que se encuentran atrapadas no nos ha dicho nada por ejemplo de perseguir la corrupción que se va encontrando en el ministerio que yo estoy seguro también que es una de las ambiciones de la población que se castigue a todos estos ladrones cuando Juan Luis dice se venía denunciando constante y repetidamente en realidad creo que la denuncia de la corrupción incluso ocurría a través de esas fotografías que los usuarios del aeropuerto internacional Aurora compartían en sus redes sociales teníamos una imagen de qué era lo que estaba pasando porque era clara caminábamos sobre esas carreteras utilizábamos el aeropuerto vemos los puentes y eso era la imagen real creo que ahora lo que está transmitiendo ella es lo que se ve por dentro es muy metafórico lo que voy a decir pero esas imágenes por dentro del aeropuerto la Aurora no las habíamos visto y te revela que el desorden es mucho mayor cuál es la prioridad si nosotros pudiésemos describirla en este momento cuál es la prioridad de comunicación infraestructura y vivienda del gobierno de Bernardo Arevalo ella habló de caminos rurales que son secundarios claro que lo dijo es una obra más expedita de realizar nuevas rutas no se nos llega a mencionar una hay una que está en camino que es la autopista hacia el puerto que bien se podría aprovechar pero nos quedamos allí y estamos hablando únicamente de carreteras este es un ministerio por el cual deberíamos de haberle preguntado por las escuelas esa por ejemplo es uno de los grandes proyectos que si vienen contenidos en ese proyecto de gobierno de semilla me pregunto si es una ministra que puede quedar atrapada en solventar los problemas no de cuatro años sino de ocho años de estancamiento o de desorden en la administración pública y si no corre el riesgo de quedar atrapada allí en lugar de hacer encabinar nuevos proyectos ese riesgo se corre yo creo que ella ha abierto una puerta que supongo que será la puerta que abre el gobierno esto que ha dicho ella en comunicaciones pasa en salud con el contrato de medicinas y otros equipos y pasa en educación con el contrato de libros o de infraestructura yo creo que abrir una puerta a la transparencia en general como ella lo ha dicho en el ministerio pero en general abrir una puerta a la transparencia para que la participación en los concursos públicos sea más evidente más fiscalizable crear confianza eso lleva un año eso lleva un año lo que pasa que la frustración es de tal calibre que uno quiere que todo se lo arreglen en dos días también se entiende ¿verdad? uno quiere carretera yo creo que vamos a tardar un año y quizás hasta el año que viene cuando la confianza no esté establecida que eso lleva lleva un tiempo y la construcción la gente se anime a participar no se abra estamos en 60 días yo sé que puede ser mucho o poco tiempo pero no se puede pedir mucho más que el que te hagan un diagnóstico de cómo estamos y realmente es triste yo como tú dices Juan Luis todos sabemos que estábamos mal pero yo creo que cuando te descubren por ejemplo cosas que bueno yo no lo sabía por ejemplo ¿verdad? el sótano del aeropuerto y la suciedad lo de las maletas bueno yo eso no lo sabía uno sabía que había trampas y que había y que había contratos pero cuando te descubren esos pequeños detalles mucho menos la deuda de arrastre crear confianza y transparencia creo que es la base de todo el gobierno entrante creo que esa es la mejor estrategia para empezar pero en fin no me quiero desanudar la pregunta para hacer es ¿cuánto tiempo le va a tomar a esta administración poder plantear una hoja de ruta para ya no digo solo reconstruir sino reformar el ministerio de comunicaciones y que se convierta en la estructura que Guatemala necesita no solo para tener una red vial apropiada para mover su economía y transportar a sus ciudadanos sino también pues para construir como dice Claudia los edificios escolares y otro tipo de edificios de gestión pública que son necesarios en todo el territorio nacional los puertos y los aeropuertos ¿cuánto tiempo se va a necesitar para que se construya ese nuevo ministerio de comunicaciones que nos ofrezca respuesta a los después de después de ocho años de estancamiento ¿verdad? porque creo que aquí en esta mesa podemos estar de acuerdo es que creo que ocho años ocho años no de estancamiento porque en realidad el gobierno de Jimmy Morales reactivó la gran corrupción del periodo de de Otto Pérez Molina una vez que logró expulsar a la CICIG Jimmy Morales reactiva la gran corrupción en el ministerio de comunicaciones y los cuatro años de Alejandro Yamatey han sido de una fiesta absoluta de robo en el ministerio de de infraestructura y de comunicaciones gracias justamente a la bueno a la protección que les ha dado Consuelo Porras yo yo veo que el ministerio mira yo creo que hay tres ministerios muy visibles muy visibles los demás no significa salud educación y comunicaciones que en ningún momento han dejado de estar acosados por la corrupción la corrupción se ha adaptado la corrupción se ha transformado ha habido más o menos persecuciones en algún momento bueno eso es aceptable pero en todos los gobiernos estos ministerios han sido un desastre y yo creo que la ministra te lo pone sobre la mesa juntas de licitación que son las de siempre empresas que son las de siempre personajes que son las de siempre y ponen otras empresas y bueno cuestiones yo creo que hasta el año que viene yo me voy a reservar de hablar de optimismo yo creo a tu pregunta que aquí se necesita un año para dejar unas bases pero bueno llevamos a tiempo llevamos a tiempo mañana vamos a estar en 88.9 con ustedes Radio Fabulosa a los tres hablándole de estos y demás temas muchas gracias por habernos acompañado los esperamos y gracias televidentes por la gran cantidad de mensajes que nos hicieron llegar el día de hoy feliz noche para todos a los tres a los tres a los tres a los tres